Hoy aprenderás los aspectos estructurales básicos para realizar un guión cinematográfico. Esta es la parte número 2. Seguro estás familiarizado con grandes guiones como el de Juno de 2007 o la aclamada película mexicana Amores Perros del año 2000. También a lo mejor te has enganchado con alguna serie como Stranger Things o la serie XY de Canal 11 y sin importar el género o nacionalidad, todos los guiones llevan la misma estructura. No importa si es cortometraje, largometraje o serie de TV, se mantienen las mismas reglas. Y aquí te las presentamos. Según la estructura aristotélica, hay un plantamiento, un nudo y un desenlace. Cada vez que hay un cambio entre estos tres, existe un punto de giro y el clímax se presenta justo antes de terminar la historia. Veamos rápidamente con una de nuestras historias favoritas y de las más populares. Titanic Hay un planteamiento donde conocemos a Jack y Rose que provienen de distintos estratos sociales. El primer punto de giro nos lleva al nudo. Es que pues se han enamorado y ellos intentarán estar juntos. Pero la familia de Rose se interpone. El siguiente punto llega cuando el barco choca contra el iceberg. Y el gran clímax llega a la emblemática escena del mar. Ella sobre la tabla. Es lo mismo para el cortometraje, solo que estos sucesos se presentarán de una manera más rápida. Mientras que en una serie de TV de 12 capítulos, los primeros cuatro son el planteamiento, los siguientes son el desarrollo y finalmente los últimos cuatro es la conclusión. Ya hemos terminado con esta segunda parte. Espero que te sirva y espero que te guste. Nos vemos en los siguientes videos. Gobierno de México